Si no, la tía reventaba Bueno chicos y chicas, que tal, como estáis Hoy vamos a hablar de un tema hiper mega interesante Creo que es algo que os puede ayudar mucho Vamos a hablar de los marcajes, de las 5 claves Del por qué tu perro puede llegar a marcar a otro perro Y créeme que te va a interesar porque hay mucha confusión en el tema Hay mucha malinterpretación Y esto conlleva muchos, muchos problemas Así que nada, en nada empezamos ¡Hasta ahora! Bueno, venga, vamos a hablar de este tema El tema de los marcajes es muy, muy controvertido Muy controvertido porque tiende a la confusión A veces se confunde que un perro marca Con que es agresivo Y no tiene absolutamente nada que ver Tenemos que tener en cuenta que el marcaje Es parte de la comunicación del perro Si nosotros cortamos la comunicación Que no nos gusta, porque nos da miedo Porque estamos inseguros Porque vete tú a saber por qué Generalmente es por miedo y por desconocimiento Lo que hacemos es inhibir parte de ese lenguaje Y al inhibir parte de ese lenguaje Lo que hacemos es que el perro Anule eso Y pase, ahora sí A la siguiente Como el siguiente escalón Que sí que pudiera ser la agresión Y te digo por qué pudiera ser Porque cuando el perro marca Por lo general Es Por lo general Por no decirte siempre Pero vamos a decir por lo general Es para decirle al otro perro Que deje de hacer lo que está haciendo Porque le está molestando El marcaje O sea, esta parte del marcaje Realmente es para todos Para nosotros Para un gato que le está molestando Para perros Pero me voy a centrar En el marcaje hacia otros perros Que es el más frecuente Evidentemente Porque es la comunicación entre ellos Entonces Igual que el ladrido Forma parte de la comunicación del perro El marcaje También forma parte de la comunicación Y tenemos que entenderla Cuando hablo de marcaje Hablo de principalmente Un bocado al aire Que no tiene la intención De llegar al contacto físico Es lo típico de Te déjame en paz O ¿Sabes? Pero como que Como que al aire Sin llegar a darle a otro perro ¿No? Entonces Aquí normalmente La gente se asusta Porque cuando un perro vocaliza Bien porque ladra Bien porque gruñe O bien porque marca Enseguida nos pensamos Que el perro va a morder Y no tiene por qué morder Puede Sí Pero no tiene por qué ¿Por qué? Porque si le dejamos que se comunique De una manera natural El otro perro Que es el perro que está molestando Pongo entre comillas Lo de molestar Porque puede ser que no Tiene que entenderlo Y eso también pasa con referencia A los cachorros Hay gente que se asusta Porque tiene un perro adulto Y ese perro adulto O un perro adolescente Marca al cachorro Y la gente se asusta Ay es que ha marcado un cachorro No vaya a tener una mala experiencia El cachorro no va a tener una mala experiencia Por un marcaje El cachorro puede tener una mala experiencia Si el otro perro le revuelca Si el otro perro le pega un Un buen revolcón En ese sentido O sea Se pelea realmente con el cachorro Pero el marcaje no El marcaje es una manera De poner el límite Al otro perro Bien sea un joven Un adolescente Un cachorro O un adulto Entonces ¿Cuáles son esas 5 claves Que te van a indicar El por qué puede marcar tu perro? La clave número 1 Es el estrés El estrés es brutal O sea Las consecuencias que tiene el estrés En el perro Son muchas Muchísimas De hecho en la academia Tienes un curso de estrés canino Muy amplio Pero súper amplio Donde vas a poder Conocer Realmente Que pasa Cuando nuestro perro tiene estrés Entonces El estrés Puede provocar Una de las cosas Que puede provocar Entre otras muchas Es irascibilidad Irritabilidad Entonces Es muy frecuente Es muy común Que un perro estresado Marque a otro perro Que se le acerca Que le huele Que quiere jugar Pero el tuyo no Porque está irascible Porque no sé qué Y es normal Que el tuyo En este caso Marque al otro Para decirle Ey tío Que no estoy No estoy de humor Para jugar O para que te me acerques Para que me vuelas Para lo que sea Entonces la manera natural Que tiene un perro De decirle a otro perro Oye Déjame en paz Es mediante el marcaje Insisto El marcaje No tiene la finalidad De contacto físico Cuando hay contacto físico Ahí sí que tenemos Que empezar A trabajar Porque entonces Sí que se nos puede ir Del marcaje A la agresividad Pero la agresividad Para que sea agresividad Tiene que haber un contacto físico Tiene que haber Un morder Físicamente ¿Vale? No un bocado al aire Como es el marcaje Como he comentado antes Entonces Recuerda que el marcaje Es un bocado al aire Es un Depende de Si tocas mucho las narices El perro que marca Pues va a marcar Más intensamente Pero un Y a lo mejor Incluso siguiéndolo ¿Vale? Pero no con No con la finalidad De tocar No con la finalidad De morder No con la finalidad De agredir No con la finalidad De hacer daño Insisto en esto Porque es muy importante La diferencia ¿Vale? Otra clave Del por qué Tu perro puede marcar Y es por Hiperactividad Y esto puede tener Que ver con estrés O no Es decir Puede que tu perro Esté manifestando Hiperactividad Porque tiene estrés Pero simplemente Tu perro puede manifestar Hiperactividad Porque hay un momento De juego De Imagínate Dos perros Que están jugando Que están subiendo Mucho su nivel Que se están Excitando mucho Y viene otro perro A entrar en el juego Y tu perro Que hace Vete de aquí Que estoy jugando Con este ¿Vale? ¿Significa que tu perro Es agresivo Con el perro Que entra? No En absoluto Simplemente le está diciendo Al otro Oye No entres en el juego Porque estoy jugando Yo con este Y esa propia Sobre excitación Le lleva A marcar ¿Vale? A veces no se dan Entre comillas Ni cuenta Porque están Sobre excitados Que es como que Y ya está Pero de verdad Todo lo que sea así Como que al aire No nos tiene que Preocupar tanto Otra clave Es que un perro Puede llegar a marcar A otro Por miedo Es decir Un perro Que no está Bien socializado Un perro Que tiene miedo A otros perros Por la razón que sea Cuando viene otro perro Y se acerca Y entra En este espacio Personal En este espacio Individual De tu perro Tu perro Le dice al otro Oye No Invadas mi espacio Porque tengo miedo Y la manera Que tiene de decirle eso No es como Yo te lo estoy diciendo Es mediante el marcaje Que es la comunicación Natural de los perros Entonces es muy común Es muy frecuente Ver a un perro Que tiene miedo Que enseguida Y enseguida Quiere sacar de encima Al otro perro Que se está acercando Es muy frecuente Y No nos tiene que Que preocupar Decir No es que mi perro Es agresivo Porque tiene miedo Y tal y cual O es que es muy borde No es que sea borde Es que tu perro Tiene miedo Y no quiere que otro perro Se acerque A un umbral A un espacio Que el propio perro marca Como individual De no pases esto Porque tengo miedo ¿Vale? Otro Es la falta de socialización Aquí puedes tener que ver Con miedo O no Porque cuando hablo de miedo No tiene por qué estar ligado Concretamente a la falta de socialización Puede ser un miedo genético Por ejemplo Aunque luego esté Bien socializado Pero esa socialización Escasea O tiene una pata coja Por el miedo Que ya arrastra al perro Pero luego podemos tener perros Que están Muy poco socializados Y que no es que tengan miedo Sino que a lo mejor Simplemente Son más bien Inseguros O desconfiados Y esa desconfianza También puede llevar al perro A marcar al otro Cuando se acerca demasiado O incluso cuando Hay perros cerca Aunque no se comuniquen con él Pero a lo mejor Hay dos perros Que están jugando Demasiado cerca de él Y a lo mejor Él en vez de alejarse Lo que hace Es decirle al otro A los otros Oye Largaos de aquí Que quiero estar tranquilo ¿Vale? Entonces Es otra de las causas Que puede haber Por lo que nuestro perro Pueda marcar a otro perro Y ya la última En la número 5 Y es la gran olvidada Es la gran olvidada En cuanto a reactividad En cuanto a episodios de agresividad Y en cuanto a marcajes Es el tema Del dolor Es el tema De la enfermedad Un perro Que está enfermo Que tiene dolores Que tiene un brote alérgico Pero principalmente dolores Que incluso Puede que no sepamos Que tiene Molestias Que puede que no sepamos Que tiene O una enfermedad Que no sepamos Que tiene Y evidentemente Un perro Con esta sintomatología Interna Va a estar más irascible Va a estar también De mírame y no me toques Va a estar de como Me roces Te la lío ¿Vale? Entonces Estos perros Es muy común Que también Quieran sacar De la cercanía Al perro Con el perro Que está viniendo Y es muy normal Porque tú Cuando estás malo Si a ti te duele la muela No vas a querer Ni que te tosan al lado Si tú tienes Un dolor de cabeza Tienes una migraña De caballo No vas a tolerar Que alguien Te está haciendo Coña al lado Entonces Cuando tenemos Un perro Que tiene un dolor Bien que sepamos Bien que no sepamos Enfermedad Alergia Lo que sea Molestia Física Es normal Que el perro No esté Para hostias Perdón por lo de hostias ¿Vale? O sea No va a estar de humor Entonces Es muy 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 normal Que pueda pasar esto Y ojo Cuando vemos Que nuestro perro Y aquí sí que voy a hacer Un inciso Cuando vemos Que nuestro perro Siempre ha sido Un perro muy sociable Ha sido un perro Muy amigable Es un perro Que nunca ha tenido Problemas con ningún perro Y de repente Empieza a marcar A todo perro Que se acerca Y ya no juega O si un perro Le viene a pedir juego Nuestro perro le marca Y le dice Lárgate de aquí De mala leche Y vemos este carácter Más Irastible Vamos a empezar A investigar Vamos a empezar A rascar Información Vamos a empezar A observar A nuestro perro Porque al igual Detrás de ese marcaje Que hace una semana No tenía Y no hacía Y hoy lo tiene Quizá Es porque hay algo Interno en él Que le provoca Esta reacción Bien puede ser Estrés Como he dicho Al principio O bien puede ser Dolor Que ojo El estrés También puede venir Provocado Por estos dolores Por esta enfermedad ¿Vale? Y de hecho Puede ser bidireccional Puede ser que el estrés Provoque dolor o enfermedad O puede ser que el dolor o enfermedad Provoque estrés en el perro Y provoque esa irascibilidad Entonces El tema del estrés es muy amplio Iré dando algunas perlas Pero es tan amplio Que si os aconsejo Que si queréis saber de él Vayáis al curso de la academia de estrés Porque es muy muy amplio Para resumirlo en 15 minutos Son horas de formación En la academia Con respecto a este curso Y realmente es A la vez que interesante Es complejo Porque hay muchas cosas Que son bidireccionales Es ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué es primero? ¿El dolor o el estrés? ¿Qué es primero? Otras cosas Que comento en el curso El tema del sistema digestivo La microbiota Etcétera Etcétera Que provoca malestares Bueno, es todo un mundo Pero que sepas que esto Es una de las causas Que puede provocar marcajes En tu perro Porque no va a estar de humor Entonces Sobre todo Cuando tienes un perro Que de repente Ves esta conducta nueva en él Ves esta reacción nueva en él Que antes no tenía Empieza a rascar información Pero quitando esto Si tú tienes un perro Que no es amigable Que tiene miedo Que le falta socialización Que en un momento de hiperactividad El tío Marca a cualquier perro Que quiere entrar en la perripandi Y que están jugando No confundas marcaje con agresividad ¿Vale? Ten en cuenta Marcaje es La manera de comunicarse Del perro Para decirle al otro Vete de aquí No quiero que estés aquí Dame más espacio Deja de hacer lo que estás haciendo Es la manera que tienen de comunicarse No debemos de riñirle Me encuentro con mucha gente Que riña al perro Porque marca Y no sabe la locura Que está haciendo La locura Y la imprudencia Que está haciendo Porque cuando cortamos comunicación En el perro Que el marcaje Es un previo aviso De déjame en paz Pero que si el perro Si el otro perro No hace caso Sí que puede llegar A haber una agresión Por eso es importante Que el otro perro También haga caso Del marcaje del nuestro ¿Ok? Si inhibimos esta parte del lenguaje Nuestro perro ya no va a avisar Directamente va a agredir Entonces mucho cuidado con esto Mucho cuidado con esto Porque veo muchas correcciones De marcajes Que no deben hacerse Y luego vienen los problemas Y a un perro Que le hemos inhibido En la parte del marcaje O del gruñido O del levantamiento de Belfos Porque creemos que Oh, ya es un gremil mojado A partir de las 12 de la noche Como digo a veces O es el demonio de Tasmania No Es parte de la comunicación Si cortamos esto El perro ya no va a volver A comunicarse de esta manera Porque para él Lo que le estamos diciendo Es que eso es malo Que eso no debe de hacerlo Entonces el perro era Me callo Pero cuando me moleste algo Voy a morder Porque no tengo otra manera De decírselo al otro perro Porque lo otro ya no me vale Porque cada vez que lo hago Me pegan un tirón de correa Me riñe Me pegan Me dicen un no No sé qué No sé cuánto Entonces por favor Observa muy bien a tu perro Y respeta los marcajes Evidentemente todo Dentro de un límite Cuando el marcaje se excede Ahí sí que tenemos que empezar A valorar Si nos tenemos que meter Si nos tenemos que meter o no Pero el marcaje en sí mismo No es negativo El marcaje en sí mismo Es parte de la comunicación Y hemos de respetarla ¿Vale? Bueno, no me enrollo más Espero que te hayas aclarado Un poco o bastante De este tema del marcaje Que trae mucha confusión Mucha controversia Y mucha mala interpretación Con respecto al lenguaje del perro Entonces recuerda Una de las claves Para poder mejorar La convivencia con tu perro Es conocer al dedillo El lenguaje canino Si no conocemos el lenguaje canino Vamos a tener problemas Con nuestro perro No por el perro Sino porque nosotros Malinterpretamos Lo que dice el perro ¿Ok? Y luego el tema de autocontrol Es que es un emocional Pero esto es un capítulo aparte Así que nada Yo me Voy A esconder Detrás Ah, por cierto Antes de esconderme detrás De aquí de la planta Recuerda que está La sección de Mónica Responde Te dejo aquí En la caja de descripción Te voy a dejar aquí El enlace Para que puedas dejar Tu pregunta en audio Y yo en un vídeo Contestarte directamente ¿Ok? Esta oportunidad De poder preguntarme directamente Y que tu pregunta salga Y no solamente te va a ayudar a ti Sino que va a ayudar a más personas A resolver sus propios problemas Y por supuesto Suscríbete aquí Al canal Porque ya te digo yo Que este año Voy a hacer mogollón de vídeos Que te van a interesar muchísimo Y solo suscribiéndote Es la manera Que tienes De que Youtube te avise De que He subido un vídeo Así que nada Suscríbete Que es gratis Y a mi me ayudas A hacer crecer el canal Y hacer Que este mensaje Llegue A muchísimas personas Para que cada vez Hayan más perros equilibrados Y menos perros con problemas Y ahora si Me escondo Detrás de mi plantica Adiós ¡No! 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 Gracias.